Estas estresada, estresado, precisas darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tienes tirada, cansado, potrita. Entrar en su hotel, te armamos el viaje y el paquete que vos quieras y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano y mirá que opciones, tú y alguna. Cataratas, Frenopolis, Termas de Itá, el Caribe o el Recital que vos quieras, lo tenemos. En tu tiempo libre es muy importante, es muy válido y validero que lo disfrutas, así que así como yo, viaja más, viví mejor. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Es más tranquilo ahora que se suspendió la fecha. Te vino bien la suspensión a vos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, porque llegaba un poco molesto, pero bueno, ahora ya me recuperé al 100% y bueno, más tranquilo. Había salido en el partido frente a Torque una molestia que te tuvo la semana trabajando diferenciado. A última hora, ya sobre el día viernes, se decía de que llegabas, pero si llegabas era con lo justo que podríamos decir que era como arriesgar también, ¿no? Sí, sí, y más que nada porque sabemos que el centenario es grande, es pesado, y si llovía iba a estar la cancha más pesada, entonces me cargaba el doble, pero bueno, tenía que estar y iba a estar, pero me ayudó el parate, la verdad que sí. Hace un par de partidos que además te veíamos en el rostro jugar con una máscara, ¿qué es lo que justamente te aconteció que te llevó a llevar esa protección en los últimos partidos? Sí, fue contra Atena, fue un puñetazo en la nariz, que me hizo una fisura, y bueno, tenía que jugar con la máscara para que si me golpeaban otra vez, había que operar, entonces para evitar eso tenía que jugar con la máscara, sí o sí. Aparte en Argentina te había pasado algo similar, o por lo menos recuerdo que me habías comentado cuando habías llegado a la revisación médica, que también te había tenido el margen un tiempo. Sí, en Córdoba contra Belgrano me quebraban el pómulo, un cabezazo, y me tuvieron que intervenir allá en Córdoba, y bueno, tengo unas plaquetas ahí en el pómulo. En cualquier momento eso es Robocop. Sí, la verdad que estoy ligando, el que tiene que pegarse y yo, y bueno, sigo recibiendo. Es atrevo. Carlos, llegaste en un momento en Peñarol de construcción, porque, bueno, el cambio de técnico, varios jugadores nuevos, y llegabas a sustituir al Cachila a Argas, que no era fácil. Sí, yo llegaba, más que nada, a ganarme un lugar. También estaba Carlos Mateo, hay que decirlo, ¿no? No venía, me lo habían dicho, no venía a jugar, pero bueno, venía a ganar un lugar. Y bueno, gracias a Dios, ahora estoy jugando, y bueno, tengo que mantener ese nivel, ¿no? Y capaz que mejorarlo un poco más, pero nunca bajar los brazos, porque esto es una competición muy reñida, es un equipo grande que no puedes dar ventajas. ¿Con Tito se conocían de Anubio, no? Nos conocíamos más de juveniles, porque cuando yo me fui de Anubio, él recién subía a primera, pero sí nos conocíamos de juveniles, que él es de dos categorías más chico que yo. Claro, claro. Bueno, y este Peñarol, ¿qué ha logrado, luego de ese comienzo turbulento, de ese comienzo con la Copa Sudamericana con golpes importantes, a estar primero en la clausura, y podríamos decir dependiendo de sí también, para el anual, con un clásico de por medio? Y yo creo que, conociendo, porque yo llegué, no hice la pretemporada con Peñarol, y bueno, era un equipo nuevo, y empezamos a darle solidez, creo que el único traspié que tuvimos fue, que yo estuve en cancha, fue el partido de Copa, y después de los errores aprendí, y bueno, fuimos siendo sólidos atrás, conociéndonos en el medio, bueno, también teniendo goles arriba, que eso es lo importante, la verdad que cuando un delantero como el Toro está, que le pega largo el gol, la verdad que te ayuda muchísimo, más en la confianza del equipo. Claro, claro. Bueno, vos jugaste los otros días y te tuviste que salir, pero es increíble, como uno de los Benjamines del campeonato, Torque, le ha tenido la medida justa a Peñarol, para ganarle, para empatarle, para complicarle la vida, este, como se dan esas rachas también, ¿no? Sí, sí, yo creo que, te digo, por este partido que yo jugué, fue un partido atípico, ¿no? La verdad que tuvimos muchos traspié en ese partido, yo creo que si jugamos con todos los jugadores que jugamos los otros partidos, yo creo que, la verdad que íbamos a tener una victoria, ¿no? Pero bueno, hubo muchos traspié, un expulsado, se desordenó el equipo, y bueno, y por una falla de nosotros, de una pelota de un centro, una desatención nos complicaron, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es Diego López? Diego López es sencillo, nos dice las cosas claras, nos da, nos da, este, juego en los entrenamientos, nos da, nos indica los movimientos, nosotros tenemos todo lo que elegir, la verdad trabaja muy bien defensivamente, y bueno, después la parte delantera no la complica mucho, hace, hace buenos trabajos, y bueno, este, él no, como lo dijo, no viene a enseñarnos nada si no viene a trabajar. Ajá, claro. Este, bueno, Rample el domingo, un equipo que tiene sus rachas, ¿no? Sí. Que ha cambiado de técnico, que está comprometido, que necesita seguir sumando, aunque sea un punto. Sí, no, este, nosotros vamos ahí con, como con todos los equipos, porque la verdad que está muy parejo, la verdad que yo me fui ahora que vine, los equipos tienen muy buenos jugadores, todos no hacen partido, este, si te distraes, este, la verdad que lo puedes lamentar, pero bueno, mirando los días de la semana, como hacemos con todos los equipos, y bueno, y estar concentrado al 100% nosotros, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Cuánto les cambia que en este caso la zona de contención sea distinta? No esté Guzmán, no esté Cebolla, esté Freitas, y un poco quizás el que acompaña un poco más para bajar y tratar de armar el fútbol es López. Más que nada en ese diálogo, en ese respaldo previo a llegar a la defensa de la pelota. Sí, no, sabemos lo que es Guzmán y el Cebolla, ¿no? En un equipo, son dos referentes. Pero bueno, como te digo, es una competición sana y todos estamos al mismo nivel y en un cuadro grande tendré que demostrarlo. Yo creo que Fleita lo va a hacer bien porque es un gran jugador y la verdad que es una buena presencia ahí en el medio. ¿Cuánto vas a mirar o escuchar o estar pendiente de los 32 minutos de mañana que quedan de Nacional con Liverpool? Sí, se va a tener que mirar, ¿no? La verdad que es importante también. Si serán importantes esos 32 minutos, perdóname, Carlos, 32 minutos que son claves, ¿eh? Porque si Nacional ratifica el resultado, queda primero del anual. Se acerca también, el fin de semana tiene libre porque ya tiene los tres puntos frente al tanque. Son 32 minutos que obviamente ustedes lo miran muy de cerca. Sí, la verdad que va a ser importante. Bueno, Dios dirá que va a pasar y bueno, pero nosotros sabemos que dependemos nosotros y también está el Clásico, ¿no? Entonces, estamos tranquilos con eso. ¿Cuando más se acerca el Clásico, más se lo mira a Nacional también? Sí, la verdad que peleamos con ellos y bueno, sabemos que es un buen equipo, pero también tenemos el Clásico para demostrar lo que tenemos nosotros y bueno, ahí se verá, ahí se partirá la tabla, ¿no? ¿El Clásico, el sábado o el domingo? Cuando quiera, que se juegue, ¿no? No importa el día, la verdad que para mí el Clásico va a ser la primera, yo lo he jugado con Danubio, pero digo que no tiene nada que ver, ¿no? Este va a ser mi primer Clásico, igual que se juegue cualquier día, ¿no? La verdad que muy contento de, bueno, si Dios quiere estar a la orden y jugar. Es bueno. Bueno, sin problemas el domingo, entonces. ¿Vino bien esta semana? Sí, sí. Cien por ciento. Un gran abrazo, Carlos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de Tirando Paredes. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos en la sorda.